Un destello de luz Tu esplendor sublime acariciando el alma Perdida en algún sitio en soledad Añicos, mis pesares anhelaban tus besos El deseo cobijaba De una emisión, la carrera De un amor, amor que maduraba Y tu andar trajinado me cautivó Tu sonrisa parecía desandar Un sueño murmuraba en tus labios La realidad El rocío de la noche La huella que dejaba Las caricias y los pasos De un desamor Compañía Eres luna Las estrellas de testigo El brillo de tus ojos Desplandeció Inocente Tus encantos Peludiando el alma Y tu andar trajinado Me cautivó Señor Nicolás Ferreira Nicolás Ferreira Chacrera que le pertenece Fuertes los aplausos Bueno Ahora va otra De Cácero